Hola amigos, aquí les presento una pequeña animación de un proceso de automatización, el cual detallaré los componentes y elementos que contiene, además el proceso que debe cumplir, para que en un próximo video podran realizar la programación en un PLC usando diagrama de contactos ladder o también el lenguaje grabset. Los elementos y componentes que participan en este proceso son, la cinta transportadora, la cual se mueve por efecto del motor eléctrico que se encuentra acoplado en uno de los ejes de esta. La caja es el objeto a transportar. Esta cinta transportadora consta de un tablero de mando en el cual se encuentra el pulsador de marcha o estar y el pulsador de paro o stop. Los sensores 1 y 2 son dispositivos que detectan la presencia de las cajas. El motor 2 es el encargado de transportar las etiquetas, las cuales se obtienen desde el rollo ubicado en la parte superior. El cilindro de simple efecto junto con la ventosa neumática ubicada en el extremo inferior del vástago son los encargados de etiquetar las cajas. Este proceso es de transporte y etiquetado de cajas, el cual debe realizarse de la siguiente manera. Al presionar el pulsador Star, el motor 1 de la cinta transportadora debe encender y permitir transportar las cajas. Cuando el sensor 1 detecta la presencia de una caja, inmediatamente debe encender el motor 2 para emitir las etiquetas. Cuando el sensor 2 detecta la presencia de una caja, inmediatamente debe apagar el motor 2 y activar la ventosa para succionar la etiqueta. Además, permitir que el vástago del cilindro salga y coloque la etiqueta sobre la caja. Este proceso debe tardar 2 segundos. Luego de haber transcurrido los 2 segundos, debe desactivar la ventosa y permitir que el vástago del cilindro se retraiga. Desde que el sensor 2 detectó la presencia de una caja, debe transcurrir 4 segundos para que el motor 1 encienda nuevamente y continúe transportando la caja. Cuando se presiona el pulsador Stop, el proceso debe parar. Y al volver a presionar Star, el proceso debe continuar. Entonces, este sería todo el proceso que se debe automatizar, tanto en Ladder como en Grabset. Cualquier solución que realice usted y cumpla con las condiciones descritas es válida, siempre tratando de optimizar el diagrama a realizar. Todo el proceso descrito anteriormente se puede observar en esta pequeña animación, para que usted tenga una idea de lo que se trata. Se puede observar que las cajas son etiquetadas y posteriormente siguen su curso. Si presionamos Stop, el proceso se detiene. Y si volvemos a presionar Star, el proceso continúa. Una pequeña observación aquí es que el cilindro de simple efecto es de retorno por resorte. Es decir, cuando se deja de accionar su respectiva válvula, que también tiene que ser con retorno por resorte, el vástago se debe retraer. Bueno amigos, espero que puedan intentar resolver este proceso en el lenguaje Ladder y Grabset. Yo estaré subiendo el video con la solución en los próximos días. Si te gustó esta animación, dale pulgar arriba y suscríbete. De esa forma me ayudaría a seguir subiendo nuevas animaciones de procesos industriales. Hasta luego. ¡Gracias!